Sin duda alguna, una de las participantes más polémicas de este año del desafío ha sido Glock, esta chica quien inició en gama, pues tuvo varios inconvenientes al inicio, recordemos que en este equipo estaban a Mar, estaba Caroline, también estaba Natalia y Glock de mujeres, estas chicas tenían siempre inconvenientes y mala relación con los chicos, en especial Caroline y Glock tenían siempre sus problemas, incluso Glock cuando le tocó cambiar de equipo y supo que ir al lado de Caroline se enojó mucho. Estaba indignada porque no quería estar con ella, aunque Glock, pues vio que se adaptó y Caroline también tuvo un cambio significativo en la competencia. Lo cierto es que Glock ya está sentenciada, tiene el chaleco de sentencia y le va a tocar enfrentarse con Natalia, aunque no recibe el chaleco muy bien, pues terminó llorando. Ahora tendrá que enfrentarse con esta Natalia que se ha crecido demasiado, porque ha estado sacando primero a participantes muy buenas, sacó a Dixon y además de eso ha tenido buen desempeño en algunas de las pruebas. Muchos ya dan por hecho de que Glock será la eliminada, ¿tú qué opinas? Gracias. Gracias.